Desde la P-P-P-P-P-P-L-A-T-L-A-S-C-A-T-E-G-A Tu amor es una lluvia que cae del cielo Tu amor es la tormenta que poco a poco goza a goza Va empapando todo mi ser Agua de amor que cae y es mi razón de ser Tu cuerpo junto al mío Estoy muy juntos, soñaremos esperando El amanecer Música Tu amor es un tornado Agita mi corazón Tu viento se ha llevado Mi vida entera y la ha mostrado Muy servida De tu corazón Agua de amor Desde la P-P-P-P-P-P-L-A-T-L-A-S-C-A-T-E-G-A Agua de amor Agua de amor Agua de amor